El diablo es un mortal, un mortal, un mortal, un mortal, el diablo es un mortal El diablo es un mortal, ser cuatro discos por rueda Peleamos con mente zapatista, del juego del rap soy el terrorista Y si aquí tu quieres entrar, tienes que pelear, putas o estirar Con más huevos que un Pakistán, siempre con mente fría tienes que pensar Y a las enemigas hay que exterminar Tú sabes quién es, soy el diablo que ha llegado con la M10 Cruzan la raya, los acabo y cada poco lo carnal, tú cómo andas Y el loco listo para la batalla No hay fallas, tengo las llaves del infierno, del rap y de las calles como perras Ya las tratamos con su pinche plaza, nos quedamos Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear De la puta nueva generación, esta es la segunda parte de destrucción Se les acabó, soy su perdición Yo los acabo, luego los reviro, los hago sufrir, los hago pensar, los hago rezar Quieres se matar, quieres olvidar, el no haber nacido los hago desear Yo soy el motivo, yo soy la razón, de toda ilusión, de toda percusión Yo soy el causante de la inquisición, la separación, la restitución Causante de tu extinción, de la creación, la fuerza de tu devoción, confirmación de un sueño Soy tu ambición, revolución, de vida y de formación, de una traición La causa de tu destrucción, de los siete libros Soy apocalipsis, soy revelación, soy tu génesis, nemesis Con mi carnal C4, siempre listos para dejarte en retrato Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear Soy el teniente, que los tiene al pendiente Con el culo en la mano y con mis santos sedientes El expediente, criminal de este perro, es mi boleto en infierno Llegaron ya al venfiero y a la verga Porque aquí nos ven, hagan espacio culero para la clica primero Puro azteca guerrero, he visto pa' matar Y con el fierro controlo, los taxeo como quiero C4 controla, desafanen la zona, porque si el detona, no hay futuro, los borra Así que empiecen a irse, si no tienen ganas de morirse Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear Ya sabes, donde hablo, donde carnal C4 Representando siempre, discos profeta de por vida Punto discos profeta, cuartel estudio Y si no contesto tus cancioncitas Tus videos caseros Tus pendejadas de internet es porque perder el tiempo con pendejos como tú Es perder el tiempo a lo pendejo Seguirás tratando de ser como yo Gracias a mi ahora rapeas como yo Quieres producir y crear una disquera Hacer tu propio jale, así como lo hice yo Exactamente como yo Pero nada Ya sabes, un diablo Representando siempre Mexicano y 100% azteca Visteando tequila, homi No Gelesini y la verga Ya estuvo de la imagen del mexicano Sentado en un opad Esta es la nueva era, homi Los mexicanos Controlando Haciendo luchar con tales chingones Manflas Oro Diamantes Y con el poder suficiente Para poder terminar con dos, tres culos Puro perro pesado Mordón